Con esto empiezo esta breve presentación que queríamos hacer a modo de introducción de este seminario para poder explicar un poco las características de este seminario, en qué consiste las peculiaridades, de dónde sale y también un poco los ejes temáticos que vehiculan las diferentes mesas y conferencias que vamos a tener durante el día de hoy y mañana. Yo soy Rosa Martínez Cuadras, como veis aquí en la pantalla, soy investigadora predoctoral del grupo ISOR y mis investigaciones, mis intereses son en temas de Islam, género, participación política y social, pero como digo, hoy haré esta breve introducción, presentación. Empiezo explicando un poco el programa que seguramente ya habéis visto a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales que hemos ido difundiendo, pero para un poco explicar las peculiaridades del programa. Después de esta presentación tendremos la primera mesa titulada Religión, género y etnicidad, donde Cristina Reche y Antonio Montañés nos van a presentar parte de sus investigaciones predoctorales en estos temas. Concretamente Cristina nos explicará un poco las diferentes cuestiones en la investigación que hizo con hijas de parejas de personas mixtas y luego Antonio Montañés nos hablará de masculinidades evangélicas en jóvenes gitanos españoles. Y esta sesión estará moderada por Mar Griera, que es la directora del grupo ISOR. Después de esta mesa haremos una breve pausa, pero ya os aviso que a nivel técnico mantendremos la sesión de Zoom abierta, por lo que podréis hacer un breve descanso, pero dejar también la sesión abierta si también queréis ir a ver esta conferencia, en la que el formato será un poco distinto, pero tendremos a Nadia Fadil, que es antropóloga de la Universidad Católica de Lovaina y que nos presentará esta pregunta abierta de libertad de expresión y radicalización después del caso de Samuel Paty, conocido y que sucedió en el pasado mes de octubre en Francia. Y en esta conferencia tendremos a Musa Burekba como moderador, que es investigador del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona y como peculiaridad destacar que esta conferencia será en inglés, pero tendremos la opción de traducción simultánea al catalán a través de la propia plataforma Zoom para quien lo quiera o prefiera. Mañana empezaremos a las nueve y media con otra conferencia, con otra mesa más académica, en la que tendremos a Ana Planet y Salvatore Madonia, ambos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que nos presentarán las reflexiones dialogadas en torno a ciudadanía, islam y juventud. Y lo harán desde una perspectiva comparativa entre Francia y España. Y además también esta sesión estará moderada por Víctor Albert, que es compañero también del ISORI, que está terminando su tesis también en temas de islam con un carácter comparativo entre Barcelona y París. Y después también de una breve pausa tendremos por último una última mesa con otro formato diferente, una mesa abierta que hemos titulado entre la prevención y la discriminación religiosa, las consecuencias no previstas de los protocolos contra la radicalización en las escuelas. Y en esta mesa, como digo, será un formato diferente porque tendremos ponencias, presentaciones más cortas de personas tanto del ámbito académico como del ámbito activista o social. Entonces tendremos en primer lugar a Laura Mijares, que es investigadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, a Marta Simó, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y también de la Universidad de Barcelona, a Fatih Al-Mowali, que es activista y concretamente miembro de la Unión contra el Fascismo y el Racismo aquí en Barcelona, y después Eduard Marco, que es miembro de la plataforma Safi, que es Stop contra los Fenómenos Islamófobos. Y además en esta mesa también contaremos con una fila cero, con representantes de diferentes entidades sociales que han trabajado estos temas desde diferentes ámbitos y que podrán también hacer preguntas a los ponentes. En la fila cero tendremos a Sujereid Jairán, que es presidente de la Asociación Euroárabe, a Nuria Millán, que es miembro del Instituto Internacional para la Acción no Violencia, el NOVAC, a Mohamed Jalhul, que es presidente de la Fundación Torrabal y también secretario del Consejo Islámico de Cataluña, a Sohaib Xavir, que es miembro del Minhaja Corán, el Camino a la Paz, y a Sergio Arevalo, que es coordinador del Grupo Audir Joven de Diálogo Interreligioso. Entonces veremos que en esta última mesa podremos también debatir con diferentes actores sociales, aunque también después abriremos el debate a todo el público para poder tratar este tema desde diferentes ámbitos. Dicho esto, una breve explicación de dónde sale este seminario, por qué lo organizamos desde el Grupo ISOR. En este grupo en los últimos años hemos ido diversificando sobre todo las líneas de investigación. El mes pasado hicimos un seminario sobre religión y ciencia y el COVID, que de hecho también el interés del tema no era obviamente por la actualidad del tema, pero también porque en los últimos meses diferentes miembros del Grupo ISOR han estado vinculados a un nuevo proyecto internacional sobre religión y ciencia. Pues este, concretamente este seminario también sale de otro proyecto o está vinculado a uno de los proyectos que hemos ido haciendo en los últimos meses, en los últimos años, que es este de Urban Religions, que terminamos hace unos meses en el marco del I+.D. Y que es un proyecto en el que hicimos una, desde una perspectiva comparada con Madrid, con compañeros de Madrid, hicimos diferentes investigaciones de diferentes casos de estudio de expresiones religiosas en el espacio público. Y a raíz de este proyecto, algunos de nosotros empezamos también las tesis doctorales vinculadas de alguna manera a este proyecto o investigaciones puntuales a partir de las temáticas que tratábamos en este proyecto. Pero uno de los ejes que de alguna manera nos llamó la atención y que vimos que queríamos seguir trabajando de una forma específica era precisamente este eje entre esta relación entre juventud, religión y género. Entonces, de alguna manera este seminario también sale de este interés. Y en relación al formato, también otra de las experiencias que de alguna manera explican también cómo hemos organizado este seminario es también el hecho de que justo el año pasado tuvimos la oportunidad de ser los organizadores locales de un congreso internacional del ISSR, de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión, y en la que organizamos un congreso académico internacional, pero también incluimos un programa social con mesas en las cuales tratábamos otros temas también con actores sociales. Y de alguna manera está la experiencia positiva de este tipo de formato de actividades. También explica que hayamos incluido en especial la mesa final que tendremos mañana. Dicho esto, simplemente quería hacer una breve explicación de por qué tratamos a nivel académico, cuál es la relevancia académica de hablar de los jóvenes y los ejes temáticos que vamos a tratar. Nos centramos en jóvenes en este seminario porque de alguna manera los entendemos como los nuevos actores o actores claves dentro de un nuevo paisaje religioso, sobre todo en el contexto español y catalán, derivado de un panorama específico de emergencia de la diversidad religiosa y de transformación demográfica. Además, cuando hablamos de jóvenes, ya no necesariamente hablamos de jóvenes directamente relacionados con los movimientos migratorios y las migraciones, sino que tenemos que ir más allá. Y de hecho, precisamente por eso en este seminario queríamos tratar otros ejes, otros temas que relacionan los jóvenes, las religiones, la religión y el género específicamente. Entonces aquí vemos como los tres ejes temáticos que trataremos durante el seminario son estos, la religión, género y etnicidad, la radicalización versus la discriminación y la ciudadanía y las minorías religiosas. En relación al primero, a la religión, género y etnicidad, que es el que sobre todo trataremos en la primera mesa, de alguna manera en estos ejes nos hacen pensar especialmente sobre la construcción de la identidad, sobre todo desde una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta que las identidades religiosas se interseccionan también con la cuestión de la etnicidad, el género, la diversidad sexual, las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, por lo tanto es algo que tendremos presente. Otra cuestión clave es la cuestión también de la ortodoxia, en relación a los jóvenes creyentes, esta cuestión de cómo vive la religión, cómo observa la religión y cómo interpretan también la religión, que también está muy relacionada con el debate clásico, una de las debates abiertos todavía, de qué religión, qué escultura y que en el caso de los jóvenes es bastante relevante, sobre todo cuando por ejemplo hablamos de jóvenes musulmanes que por ejemplo reivindican, buscan un Islam purificado, que de alguna manera se distinga, que esté purificado de las cuestiones culturales que quizá heredan de sus padres, pero que de alguna manera quieren cuestionar y que también introduce nuevas ideas sobre qué es religión y qué es cultura. Otras cuestiones clave en este eje es la cuestión de la agencia y del feminismo, sobre todo obviamente entremezclado, interrelacionado con la cuestión del género, un poco la pregunta también en el caso de jóvenes religiosos, jóvenes que de alguna manera reivindican una agencia a través de la religión y que también nos hace cuestionarnos qué es agencia más allá de la clásica definición de resistencia versus subordinación. Y también la idea de feminismos, las nuevas ideas sobre feminismo, el nuevo reto de la teoría feminista al incluir a personas religiosas, completamente a chicas jóvenes religiosas y también a qué implica el hecho de que se empiecen a hablar de, por ejemplo, cuestiones como el feminismo islámico. Y obviamente no solo nuevas nociones y nuevas ideas del feminismo y de la teoría feminista, sino también de las masculinidades y las nuevas nociones de masculinidad, que por ejemplo Antonio Montañez nos explicará más en su presentación. Y por último, también las identidades queer, en el panorama actual en el cual también estas teorías están bastante presentes, tanto a nivel académico como a nivel social, también como las identidades queer también nos hacen, también pueden replantear cómo observamos la religión, cómo vemos la religión y también forma parte de esta mirada interseccional tan necesaria. El segundo eje sería la cuestión de la radicalización versus la discriminación, sobre todo cuando hablamos de jóvenes musulmanes, cabe tener en cuenta que una cuestión muy presente hoy en día es cómo son víctimas de estas políticas de securitización en la agenda política en la que nos encontramos actualmente a nivel nacional y a nivel global, y cómo una de las consecuencias de estas políticas son los protocolos de prevención contra la radicalización. En el caso catalán, por ejemplo, es muy conocido el PRODERAI, que es este protocolo de detección e intervención de procesos de radicalización en los centros educativos. y este PRODERAI precisamente es un protocolo que diseñó la propia Generalitat de Cataluña, el Departamento de Enseñamiento y el Departamento de Interior para poder en las colegios poder establecer qué protocolos, qué hacer para posibles procesos de radicalización. Y estos protocolos, más allá de su relevancia y su necesidad, que podríamos hablar y que seguramente también en la conferencia de esta tarde y mañana podremos debatir sobre eso, cabe tener en cuenta que más allá de esto, junto con los medios de comunicación, también generan la otra cara de la moneda, de alguna manera lo que nosotros llamamos las consecuencias no previstas, como de alguna manera la otra cara, concretamente en el caso de jóvenes musulmanes, como al final una de las consecuencias es que se convierten en grupos estigmatizados, discriminados y que más concretamente sufren lo que se denomina como islamofobia. Más allá de debatir la relevancia académica y el concepto en sí de islamofobia, que también se ha debatido, nos sorprende decir que la otra cara de la radicalización y de los protocolos de la radicalización es esta discriminación que sufren colectivos específicos de jóvenes, especialmente los jóvenes musulmanes. Entonces, la otra pregunta es también el papel de la libertad de la expresión, los límites de la libertad de la expresión, que también es lo que trataremos en la conferencia esta tarde con Nadia Fadil y Musa Burekpa. Y finalmente el tercer eje que trataremos también de forma transversal y que también, y más concretamente mañana viernes, con la mesa de Ana Planetti y Salvatore Madonia, es la cuestión de los jóvenes, ciudadanía y minoría religiosa. La cuestión de cómo consecuencia de lo que acabo de tratar, de este segundo eje, pero no únicamente por eso, pero en especial por esta agenda política y social en la cual se encuentran los jóvenes, también se produce esta búsqueda de nuevos espacios de socialización. No es casualidad que haya una emergencia, por ejemplo, de asociaciones de jóvenes musulmanes o de diálogos interreligiosos o de diferentes espacios en los cuales los jóvenes buscan este tipo de socialización. Y luego, por otro lado, también nuevas estrategias de visibilización y reconocimiento. Por un lado, entre estas estrategias podríamos destacar cómo, sobre todo en los últimos meses, se ha recuperado esta idea del reconocimiento de derechos, sobre todo desde un argumento legal. Por ejemplo, en los últimos meses ha sido muy cuestionado y ha salido en el debate académico y público el papel a raíz de este nuevo plan piloto en Cataluña de la religión en las escuelas. Hemos visto como uno de los argumentos que se usaba es el argumento legal a raíz de estos acuerdos del 1992 en los cuales hay unos acuerdos de cooperación con las comunidades islámicas, con la Comisión Islámica de España, aunque también con las comunidades judías y comunidades evangélicas que de alguna manera reconocen el derecho de que se pueda aprender la religión en las escuelas. Por ejemplo, este es un argumento que también los jóvenes articulan en esta línea. Luego, otra consecuencia de estas nuevas estrategias de visibilización y de reconocimiento es la emergencia de la participación de perfiles de jóvenes en la esfera pública y también sobre todo en los últimos meses a raíz de la pandemia, pero no exclusivamente, también en el contexto virtual, el papel de los influencers, el papel de las chicas jóvenes que con velo, que reivindican su participación y su visibilidad en espacios públicos o en la esfera pública, en el ámbito social, en el ámbito político. Y por último, más allá del reconocimiento legal, del reconocimiento social, del reconocimiento cultural, también el reconocimiento simbólico y también esta idea de querer expandir las fronteras simbólicas, de los marcos que de alguna manera han servido o que se han usado para marcar unos otros y unos otros y que de alguna manera también con estas estrategias de visibilización y reconocimiento también los jóvenes se convierten en actores claves para cuestionar cuáles son las fronteras simbólicas y para buscar rellenar los vacíos de reconocimiento que explica en términos de Lamont, los recognition gaps para poder ocupar aquellos espacios, aquellos reconocimientos en los cuales se han encontrado estigmatizados. Por lo tanto, de alguna manera, estas estrategias para poder desestigmatizarse, entendiendo la desestigmatización como la otra cara del reconocimiento. Y como vemos aquí en esta imagen, esta necesidad de hacer este tipo de reivindicaciones para poder marcar qué entendemos como musulmanes, qué entendemos como terroristas y poder marcar estas fronteras para poder evitar ser constantemente grupos estigmatizados y discriminados. Y con estas últimas, sobre todo en estas últimas dos líneas y antes de acabar, también queríamos apuntar que obviamente estos últimos temas, y ya con los ejemplos que he usado se ha hecho bastante evidente, son temas que de alguna manera se han visto afectados, sobre todo en casos de jóvenes musulmanos. Sin embargo, sí que es verdad que queríamos apuntar que aunque estas cuestiones por la agenda política, la agenda social y también la agenda académica, porque no deja de estar relacionada, vemos que de alguna manera estos temas se han trabajado y se hacen muy visibles a través de los jóvenes musulmanes y a través del Islam, pero sí que es verdad que son cuestiones que pueden ir más allá, y que aunque hoy, aunque a través de las mesas y a través de los diferentes temas acabemos hablando casi inevitablemente más de los casos del Islam, también no hay que olvidar que todos estos temas también se podrían aplicar a otras minorías religiosas, como los jóvenes Sikhs, los jóvenes judíos o los jóvenes evangélicos, entre otros. Por lo tanto, son cuestiones que también van más allá de lo que podamos explicar entre hoy y mañana. Y con esto acabo mi presentación. Gracias.